Y ya está con nosotros Jorge Rubio, quien nos presenta lo más relevante de los deportes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Leti Omar, los saludo con muchísimo gusto. Amigos de Iberoamérica al Día, es un placer saludarles. Y esta tarde, Tiempo del Centro de México, fue entregado el Premio Nacional de Deportes y al mérito deportivo 2015 fueron galardonados el basquetbolista Gustavo Ayón en la categoría de deportista profesional. Después de los títulos conseguidos con el Real Madrid, el triatleta Crisanto Grajales y el taekwondoín Saúl Gutiérrez en la modalidad de deporte no profesional. Ambos medallistas en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Además, la nadadora paralímpica Nelly Miranda y la pesista Amalia Pérez también fueron condecoradas. Quinto juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya tenemos campeón. Los Águilas de Mexicali se enfrentaron a los venados de Mazatlán. Estos últimos necesitaban de una victoria para ser campeones y lo hicieron con pizarra de 4 a 3. Los venados dejaron la serie 4 a 1 y no solo son los nuevos monarcas por novena ocasión en su historia, también ganaron el derecho de representar a México en la siguiente serie del Caribe, la cual inicia el próximo domingo en República Dominicana. Y por supuesto, les tendremos toda la información esta tarde de inicio la serie latinoamericana de béisbol en Managua, Nicaragua. Los Tobis de Acayucan, equipo campeón de la Liga Invernal Veracruzana, se enfrentan en estos momentos a Colombia, representado por los caimanes Olímpica de Lórica. En tres horas, los nacionales de Panamá se enfrentarán a los gigantes de Rivas de Nicaragua. Vámonos al Abierto de Australia, noveno día de actividad en este primer Gran Slam del año. Veamos cómo les fue a los tenistas iberoamericanos. En los cuartos de final, la española Carla Suárez Navarro se enfrentó a Agnieszka Radwanska de Polonia y, lamentablemente, Iberoamérica se quedó sin representante en la rama femenil, en la modalidad individual. Suárez Navarro perdió en dos sets, 6-1 y 6-3 y Radwanska accedió a las semifinales, en donde se estará enfrentando a Serena Williams. Hoy por la noche, tiempo del centro de México, su compatriota David Ferrer jugará en la misma instancia ante Andy Murray en los dobles varoniles. El uruguayo Pablo Cuevas y Marcel Granoyer de España vencieron 5-7, 6-1 y 6-2 a Pospisil y Sog de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, avanzando a semifinales, al igual que el británico Jamie Murray y junto al brasileño Suárez. En la rama femenil española, Aranza Sánchez Vicario, junto a la francesa Marion Bartoli, quedaron eliminadas. Y en la actualidad es necesario estar al pendiente, siempre estamos con el teléfono, las innovaciones tecnológicas son muy importantes y en 192 días ya van a dar inicio a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por tal motivo, se ha lanzado la aplicación gratuita Mi Río 2016, en donde estará la información necesaria sobre el evento y además los usuarios podrán ganar boletos para la ceremonia de apertura, que son unos boletos que son muy complicados de conseguir y también productos oficiales del evento. Por si fuera poco, las noticias más relevantes de Río, tanto de Olímpicos como de los Paralímpicos, sobre atletas y oportunidades de empleo. Así que es una buena opción. Ya que hablamos de Juegos Olímpicos, hablemos de Alejandro Masú, es un extenista profesional chileno, nacido en Viña del Mar el 10 de octubre del 79. Es el único tenista masculino en la era abierta en obtener dos medallas de oro en una misma edición de Juegos Olímpicos. Lo hizo en el 2004 en Atenas de forma individual y en dobles junto a Fernando González. Además, llegó a la final en el Master Series de Madrid 2003, donde perdió ante el número uno de aquel entonces el español Juan Carlos Ferrero. Conquistó también el título en el International Series Gold de X-Bujel en el 2004, que equivale a una TP500 actual. Así que, bueno, ya estamos preparándonos, recordando, haciendo un poco de historia para Río 2016. Los siguientes Juegos Olímpicos están a tan solo 192 días. Aquí les tendremos, por supuesto, todos los detalles. Leti Humar, regreso con ustedes. Amigos de Vera María y Caldía, buenas tardes, buenas noches. Gracias, nos vemos mañana. Gracias.